hola amigos de aumentandomiautoestima.com bueno pues en este vídeo quiero hablarte sobre el tercer ejercicio del libro de la guía práctica los seis ejercicios para construir emociones positivas y bueno en este tercer ejercicio vamos a hablar sobre la voz y el sonido para construir emociones positivas esto es una parte del ejercicio te hablo sobre sobre el sonido que escuchas por ejemplo el sonido que proviene de la música cuando tú escuchas música no te no te ha sucedido de qué cuando estás triste poner música triste y vas escuchando la letra y va diciendo por ejemplo te perdí o qué triste estoy sin ti no sé vivir o es una música ya sabes es una música deprimente la escuchas una y otra y otra vez y piensas qué mal me siento quiero llorar y cada vez me siento peor entiendes lo que te digo esa clase de música tú crees que te conviene para construir emociones que sean beneficiosas para ti que sean positivas te van a alegrar el día esa clase de música que tú escuchas pues de eso trata de este ejercicio de ir en sintonía con lo que tú deseas sentir poner música alegre que la música que las palabras de la música sean beneficiosas para tu mente y bueno otra parte del ejercicio trata sobre grabar tu voz imagínate poder grabar todos con afirmaciones que sean positivas que te que te alegran el día afirmaciones que te digan yo tengo amor hacia mí mismo yo llegaré donde me proponga todo lo puedo en dios yo sé que valgo mucho voy a por aquello que quiero me respeto imagínate grabar algo así con tu propia voz y porque no a lo mejor ponerle música de fondo y escucharlo varias veces en la semana pues bueno de eso trata este ejercicio número tres sobre la voz y el sonido así que nada ya puedes descargar tu muestra gratuita como sabes en la página que tengo en la parte de abajo de este vídeo le puedes dar clic donde dice acceso al libro y ahí podrás descargar tu muestra gratuita así que nada eso era todo por hoy y te mando un abrazo y nos vemos hasta luego y 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 Gracias por ver el video.